La verdad es que ha sido una muy buena experiencia estar en el Hotel Cartagena Plaza. La gente es muy solidaria, son muy cordiales. Los servicios igual que uno pide, ya sea la habitación, el almuerzo, la cena, han sido muy agradables. Y por lo cual yo recomiendo totalmente a todas las personas, en especial a la gente de Chile, que yo soy de Chile, que si vienes a Cartagena, vengas al Hotel Cartagena Plaza a hospedarse los días que quieran. Y a disfrutar de unas buenas vacaciones aquí en Colombia.